Sí, me he decisión, no voy a ver si me acuerdo de esto Buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en Cartridge Inside Hoy jugaremos a Los Mercenarios 2 O The Expendables 2 El videojuego de la película por Ubisoft Esto yo no me lo esperaba, no me lo esperaba porque ya el primero fue un gran juego, un grandísimo juego que todo el mundo recordará, o sea está en los anales de la historia, que bonito es la palabra anal, pero la segunda parte... 9,8 en Ubisoft, esto hay que mencionarlo, un 95 en Metacritic, esto es algo que pocos juegos en toda la historia han podido decir. Que grande tío, yo estoy ansioso por jugar a esto, y encima es que tiene multijugador, esto como tira, esto como... no tenemos ni idea de las mecánicas del juego y nada, no da igual ya, no se como irá, como podéis ver al fondo, pues están los protagonistas de los mercenarios 2, no, está él, este es el ruso que se zurraba con Van Damme en una película, el de Soldado Universal, que aquí la han puesto como Melenica a lo Kennedy, a lo Leon, de Resident Evil, con cara de que hago, aquí, están mirando y diciendo, que hago, que es esto, que hacemos, por qué, por qué matamos, y luego está, Estalone, Estalone, que tiene un mostacho como Charles Brunson, el mexicano de la perilla, que no sé quién es, y luego, al de, al de Allspice, el chocolate negro, a Terry Crews, curasán de chocolate está ahí, mal, bueno, vamos a jugar, a ver que, que nos para, la campaña, la campaña, campaña tiene multi, sí tío, y vuelta, acaso a los hardcore, vamos a ver, nosotros que somos, somos gamers, por supuesto, somos experimentados, somos experimentados, obviamente hemos ganado campeonatos mundiales del 1, del Xbox 1, el 2 no puede ser más difícil que el 1, elige, elige personaje, yo quiero al negro, vale, tú el negro, yo, a ver, yo, a ver, ese, ya tendría que elegir Estalone, no, mira que, mira que venazos tiene Estalone en el brazo, mira, madre, mira que venas, chico, meto skills, no, 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 tenemos nada, no, nada, a ello, Es que es muy cutre, tío Nos tiran aquí Qué animaciones Ah, el superautista Mira, mira, estálo Mira, estálo un pecho Pa'l lomo Hostia, la cámara es inmejorable Bueno, 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 bueno Ojo, ojo Ah, cobertura, cobertura Ojo con el lanzagranadas Venga, vámonos Yo voy a rolar a Croft, dos pipas ¿Esto qué? ¿Esto lo puedo coger o...? ¿Aquí hay coberturas como en el Gears of War o esto cómo va? No digo, es una ligerna Con Y, pulsando Y, cambias de arma Ah, sí, vámonos No, no, le voy a rolar a dos pipas Pam, 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 pam Venga, venga Bang, bang, bang Bang, 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 bang Venga Tío, yo, o sea, yo lanzo chispas Hardcore beat, wow, este juego Hardcore chispas Hardcore con los cojones Yo quiero un nivel más difícil Esto es muy fácil Chispas simulator ¿Sabes? Hostia, mira el ruso que lleva mirilla Mira que pepinazos pega Mira que sepias pega Mira ese, mira ese Mira como el re... ¿Cómo pasamos? Oh, con el ases alta Vámonos Ahí va Tiene un golpe cuerpo a cuerpo Con el, con el B Oh, estoy muerto, estoy muerto Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira el mío, mira el mío Mira el mío Vamos, 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 vamos Las armas son para gays Mira, 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 mira A la mierda Tío, lanzagranadas, mejor arma del juego O P Lanzagranadas O P Best weapon of the year Ey, ey, me ha salido algo Signature kill Mantén, tienes que mantener X Ah, o sea, es como un insta kill, ¿no? Un fatality Tienes que mantener para así Para algo así Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Y eso El fatality Lo destruyó todo Imagínate si tengo fuerza en mis brazos O sea, yo tengo fuerza en mis brazos Sálvame, sálvame Oh, esto es un juegazo, tío Eh, ok This is the next gen Están muertos Están todos muertos Cúrame, tío Espérate Que va Es demasiado hardcore, tío You are dead Ojo, ojo BOOM Venga Mira la mirilla Mira la mirilla El lanzo de misiles Va a reventar El que venga BOOM Headshot Dios Dios Que masacre Eso es Are you feeling it? Run, baby Run Venga, ven para acá Mira, mira, mira Explosiones, tío Claro no A ver Cuando matas a un tío con un insta kill Con un fatality Tiene que explotar Eso es así En la película sale Han metido partes del guión original de la película Se nota La carga que tiene el guión buena Mira, 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 mira Tiene la rodilla, tiene una oponente Ojo, ojo O sea, lanzagranadas OP O sea, no tiene otra Mira, mira, mira Ves al de arriba BOOM Muerto Y al otro BOOM Muerto Y esos también Aquí hay matutes para todos Venga va Estoy metiendo El Allspice El Allspice Cubridme Power Yo no le digo nada Porque me están reanimando Pero bueno Estoy intentando reanimar Ahora, ahora, ahora Se para la mierda No, dejar que mate a alguno Yo no le digo nada, tío Pero esto es Esto es El mejor juego de la generación Esto Bueno Y ahora mismo va a salir El Uncharted 4, ¿vale? Y el Uncharted 4 no la tiene O sea, es que no tiene nada que hacer Contra este juego Esto es una proeza de juego Ahora, pillo Una pipa Qué realismo Uff Qué decir Qué decir Dios Mira, mira, mira Yo machote Yo machote Dios, Dios, Dios Me voy, me voy Me voy Que me follan Que me follan Cuidado con el Sniper, ¿eh? A mí el Sniper Me puede lamer la bolsa Escrata A ver dónde está Hostia, que le va a estar Muy lejos Quida, quida, quida Quida que me follan Quida que me follan Lanzagranadas No necesito más Mira, mira, mira Mira como caen Mira como caen Yo estoy aquí con la doble cipa Yo estoy contened Mira como caen Mira como caen Mira como caen Venga, coño Esto es para los valientes Me cago en diez Mira, 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 mira Hostia, ya Mira como me meto Mira como me meto No, 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 no Hostia, me ha follado Que ha explotado Curarme, 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 curarme Que me ha explotado el coche, tío Venga, cabranes Espera, espera, ya voy, ya voy, ya voy, tío Que estás ahí Vale, me está curando el ruso No estoy cubriendo al ruso, tío Vale, vale, vale Vale, tengo que Tengo que ir a por el sniper Espérate que le meto la bombita Vale, me meto la bomba Así Bomba de power Oh, que cálida Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¡Boom! ¡Qué realismo! Puedes sentir la piel del tío Ojito Que tiene a los mercenarios También no Por un empresario chino Todos estos Seguro Mira el ojo derecho Está a bizcoche El ruso está a bizcoche Ojito Ojito Tenemos que evacuar la zona ¡Corre! Mayday, mayday Venga, venga Creo que ya podemos afirmar Con toda seguridad Es uno de los mejores juegos de acción del Xbox Ya es totalmente mercedero De ese 95 en Metacritic IGN no ha sido God of War Que tiene el mismo sistema No, no tiene nada que hacer Contra este juego Es impresionante este juego A ver Juegazo, tío Muy bien, muy bien Amámosla, amámosla mucho Esto merece desde luego El goti El goti De su año Yo lo recomiendo Para nada Exagerado Recomiendo que juegan A juego de mercenarios 2 de Ubisoft Creo que Ubisoft Por fin ha encontrado el rumbo A su carrera En el tema de los videojuegos Creo que esto Esto puede ser Es el camino a seguir Por todos los videojuegos de acción Es la luz al final Del túnel de Ubisoft Que se dirigen ya De Assassin's Creed De The Vision De The Watch Dogs De The Vision Pero, o sea Nada, nada Como Los mercenarios Es más Yo iría a cara a esta hora Y le diría Oye, yo te pongo la pasta Para un videojuego Tú hazme la película Habría que mirar si hay 3 O la película La tercera se salió Entonces tiene que haber un 3 Tiene que haber un tercero Fijo Y tenemos que probar Tenemos que si hay un 3 Hay que probarlo Hay que ponerle Gran juego Grandísimo Por supuesto que sí Bueno, hasta aquí hemos llegado Espero que os haya gustado Tenemos una web muy chula Donde el videojuego Escribe también Donde sí Escribimos cosillas Nuestras movidas con los videojuegos De proyectos personales Traumas Traumas que hemos tenido En nuestra infancia Con los videojuegos Y sobre todo Tenemos un canal en YouTube Donde subimos Estas cositas que hacemos Gameplay Documentaciones, guías Que les podríamos decir A nuestros visitantes Que espero que os haya gustado Esta movida que hacemos Como jugamos Nuestras gilichorradas Que al fin y al cabo Es lo que Ahí arriba tenéis unos botoncitos Muy chulos Y aquí abajo Supongo que habrán me gusta En el discurso o no En YouTube El dislike este no Este mola Este no Claro Y guay Y espero que disfrutéis tanto Con vosotros jugando Like y subscribe Y espero Nos vemos en otro video Hasta otra Hasta otra Chao